¿Por qué los medios odian a Petro? Para explicar una de las razones tomaremos de ejemplo al canal Caracol. En la página web oficial del grupo Valorem podemos verificar que el canal es propiedad del grupo Valorem. Ahora miremos algo, el grupo le dio una donación de 99 millones de pesos a cambio radical, a Alianza Verde le donó 540 millones, al partido liberal le donó 40 millones, al nuevo liberalismo le dio 280 millones, al partido Dignidad les regaló 90 y al partido verde les donó 80 millones. ¿Pero por qué los dueños de un canal de televisión harían semejantes donaciones a nuestros honorables congresistas? Para entenderlo primero vamos a compartirles estas categorías de etiquetado de ciertos tipos de productos, exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas trans y contiene edulcorantes. Las etiquetas se hicieron en base a la resolución 2492 del Ministerio de Salud de Carolina Corcho, modificando los sellos impartidos en la resolución 810 de 2021 del gobierno Duque. Desde allí se sabía que la lucha contra las azucareras y productoras de alimentos ultraprocesados iba a ser complicada, pues ya habían hundido varios proyectos de ley con la medida. Y esta vez, quien tenía la iniciativa del impuesto a estos alimentos era Gustavo Petro, quien lo incluyó en su reforma tributaria. Y aunque la reforma se aprobó, incluyendo el impuesto saludable, Cambio Radical, uno de los partidos que recibió dineros del grupo Valorem, quiso hacer una jugada para que el impuesto entrara en vigencia en 2026 y no en 2023 como ya estaba dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el canal Caracol con el impuesto saludable? Para ello, observemos quién es el dueño y presidente de la junta directiva del grupo Valorem, el señor Alejandro Santo Domingo Dávila, quien también es miembro de la junta directiva del canal Caracol de AVEIMBEP y de Bavaria. Además, Carlos Alejandro Pérez hace parte del directorio de Bavaria y es presidente del directorio del canal Caracol, al igual que Alberto Preciado. En la lista también está Ricardo Obregón, quien también es presidente ejecutivo de productos Ramo. Ahora ya sabemos que los directivos del grupo Valorem y canal Caracol son también directivos de Bavaria. En el informe de gestión de Bavaria encontramos al señor Alejandro Santo Domingo como su director principal, el mismo del canal Caracol. Ahora miremos esto, el impuesto saludable de Petro afecta bebidas azucaradas, carbonatadas y bebidas a base de Malta, justo las bebidas del catálogo del grupo Bavaria, como Pony Malta y Malta Leona, sin olvidar también los productos de Ramo. Todo siempre ha sido una pelea para cuidar sus intereses personales, por lo que han comprado partidos políticos y han utilizado sus medios para atacar al gobierno Petro. Por cosas como estas, Género Usuga comentó, medios como Caracol siembran odio por el presidente Petro, mientras conmemoran los 30 años de Escobar, recordando cada cosa que el delincuente realizó. Algunos medios tradicionales ayudan para que la cultura traqueta se mantenga y el cambio nunca llegue. Rechazan a Petro y aplauden a Pablo Escobar. Gracias por ver el video.